En México existe una gran variedad de dulces que son elaborados artesanalmente, convirtiéndose en emblemáticos de la cultura mexicana. Tenemos lo que es el alfajor, las molitas, chocolate de metate, guayabita, que es lo tradicional de aquí de Aguascalientes, que son uno de los dulces típicos de acá, lo que es el cubierto, como tipo la viznaga, el camote, la calabaza, todo eso, o las calabaritas de chocolate también, que es para en estos tiempos que ya se acercan, y también en chocolate, en azúcar, en varios productos que son naturales y están libres de conservadores y todo, que son caseros. Tradiciones de consumo que han sido olvidadas. Invitamos a la gente a que consuma lo que es tradicional de acá, de lo que es de México y parte de Aguascalientes, que tenemos extensa variedad y que están muy buenos, y para que no se pierda esa tradición que tenemos ahora. Sabores que representan la cocada o las palanquetas de cacahuate. Mira, lo más típico, típico de aquí de Aguascalientes es todo lo que es guayaba, que hay mucha variedad, que es en licores, en crema, miel de guayaba, en trocitos, complementados con cajeta, nuez, coco, cualquier dulce que te puedas imaginar complementado con guayaba, aquí lo tenemos. Su elaboración forma parte de la riqueza culinaria de nuestras raíces. Para nuestro día, Rodrigo Cantú.